David Wilkerson, Ojos Vagabundos Traducido e interpretado por José Andrés Bolívar Reina No tengo televisor ni grabadora de video, y por la gracia de Dios he estado libre de todas las formas de pornografía. Pero consideremos a los cristianos que tienen televisor y servicio de televisión por cable también. Después de las 10 de la noche, cuando los chicos están durmiendo, se sientan a ver películas para adultos. Aparecen en la pantalla adultos fornicando y haciendo todos los males infernales. El espíritu y el cuerpo quedan cautivos allí. Oh, la escena puede ser, la persona está lejos de su casa, donde nadie la conoce. Se siente sola y le viene un deseo extraño. El enemigo del alma le susurra y le dice, Ve a tal o cual película, solo una vez, y te puedes arrepentir después. Y esa persona va a una película de cine para adultos. Es corrompida y hace que la persona se sienta sucia y pecaminosa. Y sale del teatro con un vacío en el alma. Supongamos que aquella persona, en vez de salir, sintoniza una película sucia en el televisor del cuarto del hotel. El Espíritu Santo sale contristado, mientras el Hijo de Dios tiene los ojos pegados a una película sensual, mala y sórdida. Y he aquí, otra escena. Tal vez, mientras una persona va por la calle, se detiene en un puesto de revistas y mira todas las de sexo y todo el surtido de otras publicaciones inmorales. Solo para mirar. Pero compra el periódico y una revista sucia también, la cual oculta entre las páginas del diario. Se la lleva a casa y la esconde para sacarla en secreto y deleitarse con las fotos. Después de algún tiempo, la echa a la basura con disgusto y dice, ¡Nunca más! ¡Es estúpida y tonta! ¡Qué falta me hace! Hay algo aún más serio. Supongamos que uno va por la calle al trabajo o a la iglesia, o en autobús o metro, mirando a todas partes siempre. Satanás le muestra carne humana por todos lados. Muchos visten, caminan y actúan como si estuvieran poseídos de demonios. Son como pornografía andante que tienta los ojos. Aunque tanto los hombres como las mujeres tienen ojos inquietos y vagabundos, tal vez los hombres estén más inclinados a ello. Las esposas miran de soslayo mientras sus esposos cristianos vuelven la cabeza y siguen con ojos vagabundos a otras mujeres en restaurantes y aún en la iglesia. Las esposas miran a los ojos a sus esposos. Nada es más irrespetuoso y degradante para una esposa que un esposo que deja vagar los ojos en presencia de ella. Todo eso se intensifica en las grandes ciudades por la mayor cantidad de gente, los anuncios comerciales sensuales y la manera de vestir de los malvados. Hace años, las mujeres llevaban los vestidos hasta el suelo, eran modestas y aún se sonrojaban. Era una vergüenza mostrar siquiera un tobillo. En la actualidad, muchas mujeres visten como prostitutas al acecho. Hace unos 50 años, hubieran puesto a la mayoría en patrullas policiales, cubierto su desnudez y las hubieran puesto en la cárcel por inmoralidad en la vía pública. Podemos estar seguros de que las tentaciones serán peores y más terribles al acercarnos al final de esta edad. Nos preguntamos, ¿por qué mira el Hijo verdadero de Dios lo sucio e impío? Sabemos que la concupiscencia de los ojos es una de las cosas contra la cual tiene que luchar más el cristiano actual. Vi a un hombre que llevaba una Biblia en una intersección importante de la ciudad. Cuando una mujer en minifalda pasó junto a él, cruzó la calle mirando hacia atrás todo el tiempo, poniéndose en peligro de perder la vida en el tráfico. Amados, me pareció terrible. La Biblia parecía estar fuera de lugar. Eso es una batalla para pastores, para abogados, para médicos, políticos y gente de todas las profesiones y nacionalidades. Amados, hay millares que se deleitan en esas cosas en secreto y no quieren que nadie lo sepa. Otros lo hacen de vez en cuando, pero están atrapados y no pueden liberarse por completo. Ahora, quiero dirigirme ahora solamente a los que procuran agradar al Señor y andar en santidad. ¿Por qué existe esa atracción mala? ¿Por qué algunos siguen esta práctica? ¿Por qué los ojos vagabundos? Isaías dijo que las hijas de Sion tenían ojos desvergonzados o inquietos y vagabundos. Las hijas de Sion se ensobervecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Isaías 3.16 David oró lo siguiente, él dijo, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Salmos 119.37 Luego él va a decir, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmos 101.3 En Proverbios 4.25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Por qué no mantenemos los ojos puestos en lo que es correcto y puro? Amados, los ojos vagabundos son síntoma de un corazón atribulado e insatisfecho. Debemos reconocer que el problema de los ojos refleja una condición más profunda del corazón. Dios quiere que veamos que hay algo sin resolver en nuestro corazón y una causa profunda de los ojos lascivos y vagabundos. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No consideramos el asunto con la misma seriedad que Jesucristo lo toma. Él hace de este problema de los ojos un asunto de vida o muerte. No es algo que desaparece con el crecimiento. Antes bien, se debe considerar con temor de Dios decisión y sin compasión. Debemos reconocer que Jesucristo dijo que ese pecado podría condenarnos al infierno. Si no se trata de una vez por todas, Cristo dijo que se debe sacar el ojo malo. Permítame usted decirle cómo pensé en este mensaje. Mencioné antes que vi a un hombre con una Biblia que miraba a una mujer en minifalda y lo mal que me hizo sentir. Yo pensé en ese momento, viejo verde. Sin embargo, el Espíritu de Dios me regañó con amor y me dijo, Él es tu espejo. Has estado haciendo lo mismo. Tal vez no con la Biblia en la mano, pero no has estado vigilando tus ojos como debes. Amados, aquella noche y hasta este momento, el Espíritu Santo puso un temor reverente en mí, advirtiéndome que lo que yo miro es un asunto grave para el Señor. No es un viaje legalista de servidumbre. Es asunto de vida o muerte. Es imposible tener al mismo tiempo un corazón puro y ojos indisciplinados. La concupiscencia de los ojos es una extensión de la del corazón. La Biblia dice que hay algunos que mientras comen con vosotros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Segunda de Pedro 2.13 Vienen a la casa de Dios a deleitarse con nosotros. Escuchan la palabra y la disfrutan, pero están llenos de pasiones desordenadas. Esto incluye a mujeres y a hombres. Fingen querer a Cristo y hablan como cristianos, pero tienen la mente dominada por el deseo carnal por hombres o mujeres. Por eso tienen ojos desvergonzados e inquietos. Algunos vienen a orar conmigo y me dicen, no puedo evitarlo, algo me domina, la pasión me arrastra, debe ser algo diabólico. En todos ellos domina la carne, no los demonios. Sabe el Señor, dice la palabra, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, contumaces, dice Segunda de Pedro 2.9 y 10. Pedro dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Segunda de Pedro 2.14. La palabra habituado tiene que ver con la desnudez. Han estado obsesionados con la desnudez. La codician, practican y buscan con los ojos. De ellos dice Pedro lo siguiente, aquellos vuelven a su vómito como un perro, y como la puerca lavada, vuelven a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2.22. Son seductores al acecho, palabreros y mentirosos. Siempre tienen la respuesta correcta, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Segunda de Pedro 2.18. Esta es una de las advertencias más importantes y poderosas de la palabra de Dios para la iglesia de hoy. Todos los que han escapado de maestros falsos, han salido del error y huido de doctrinas de demonios y han dejado la corrupción de una iglesia o líder falsos, deben cuidarse de no caer en otra trampa. La de un seductor elocuente, de espiritualidad engañosa y mentiroso, enviado por el diablo precisamente cuando uno es más vulnerable. Las mujeres casadas, escuchen este mensaje. Si han tenido un despertamiento espiritual y tienen hambre de Dios, si se han arrepentido y solo quieren a Jesucristo ahora, pero su matrimonio no es lo que debiera ser, hay dificultades y problemas, las cosas se han puesto agrias y él no comparte sus anhelos más hondos, y si se están separando, mucho cuidado. El diablo les pondrá en su camino un hombre que parezca muy espiritual, sabio y comprensivo. Parecerá que ese hombre puede leerles el pensamiento. Hablará como nadie más que usted haya oído jamás. Parecerá grandioso y atractivo a su vanidad. Su esposo se verá tan insignificante al compararlo. Cierto pastor conoció a una profetisa. Le profetizaba que su ministerio sacudiría a las naciones. Le leía el pensamiento y lo comprendía muy bien. Decía que al compararla con esa mujer, su esposa parecía materialista y sin espiritualidad. Acabaron en un amorío y la mujer profetizaba todo el tiempo y diciendo, Así dice el Señor. Otro hombre, que asiste ahora a nuestra iglesia, y su esposa habían pertenecido a una congregación donde le habían dicho que no estaba a tono espiritual con ella. La congregación forzó a la esposa a divorciarse de su esposo y luego le presentaron a otro hombre, algún espectro espiritual, para que él se casara con ella. Amados, tales profetas que profetizan mentira son siervos del pecado. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2.19 Pongamos atención a la advertencia del apóstol y cuidémonos. Los que tienen los ojos llenos de adulterio pueden reconocer a las personas atribuladas. Les ponen una mano compasiva encima o los llaman por teléfono y dicen, me preocupo por ti. El Señor me despertó y me habló de ti. Estoy listo a escuchar. Cuéntamelo todo. Si usted es casada y descubre su corazón por teléfono o en persona a alguien que no sea su cónyuge, está pecando y jugando con fuego. Ha caído en la trampa sobre la cual advierte Pedro. Ahora me dirijo hacia los solteros. Si usted busca a Dios y está decidido a seguir a Jesucristo a cualquier precio, será también objeto de los ataques de Satanás. Le pondrá en el camino a alguien que tenga lo que llamo religión de luna de miel. Esto es, suficiente seducción espiritual para llevarlo al altar. Una esposa joven me confesó, él parecía tan espiritual. Solo hablaba del Señor. Me decía que Cristo era el todo. Pero el día que nos casamos, cambió. Amados, no, no, no cambió, sino que se mostró tal cual era. Ella recuerda que mientras eran novios, él tenía una lengua espiritual. Pero manos sucias. Esa es la prueba. Renuncie a sus deseos animales y verán cuán espiritual es él. Hay personas que no permiten que sus ojos ofendan a Cristo que vive en ellos. Hay un versículo bíblico que me ha preocupado durante años. Dice, Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29 Se trata de una persona que esté bajo el señorío absoluto de Cristo. Si la carne o el yo nos gobernaran, ¿qué podría ofendernos? Los ojos nos ofenden y todo lo que sea diferente de Cristo se vuelve ofensivo porque Cristo tiene el gobierno supremo de nuestra vida. Las palabras de Jesús nos muestran la gravedad que le pone al asunto de los ojos vagabundos. Vuelve a mencionar el mismo mensaje en Mateo 18. Dos veces en el mismo libro. Si Cristo gobierna y reina en su corazón, sentirá su tristeza cada vez que mire a una persona para desearla. Tome en sus manos una revista pornográfica, mire aunque sea por cinco minutos una película sucia o compre o alquile una película corrompida, usted verá que su espíritu clama, ¡Oh, Señor, te estoy ofendiendo con los ojos! ¡Su espíritu se quebrantará! Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice la palabra, ¿por qué habla Jesucristo del ojo derecho? ¿No puede el ojo izquierdo ver lo mismo? El ojo derecho representa la autoridad dominante. Jesucristo se sienta a la diestra del Padre. Como Dios es espíritu, no podría haber una derecha o izquierda en sentido literal. Más bien, representa la posición de autoridad omnipotente del Señor. La diestra representa el poder. Así que tu ojo derecho es cualquier codicia que ha asumido una posición de poder dominante o autoridad en el cuerpo. Los pecados del ojo derecho son los que tienen raíces, los que con tanta facilidad nos importunan. Se vuelve el ojo derecho de la carne, el ojo dominante, cuando se presenta como instrumentos de iniquidad. Para algunos, es un ojo derecho dominante de fantasía. La maldición de los matrimonios son los cónyuges que sueñan despiertos con algo mejor, con un ojo malo, ciego a la realidad y fijo en alguna fantasía. No pueden esperar un milagro de sanidad de Dios porque viven con una visión falsa de que en algún lugar existe su cónyuge perfecto. Hace años, estuve en un programa de televisión con un cómico que se había casado ocho veces y estaba a punto de hacerlo una vez más. Yo le dije, creo que acabo de conocer al hombre más triste del país. Después, él dijo, ocho mujeres no podían estar equivocadas conmigo. Esperaba que me trajeran la felicidad. Estuve casado con una de ellas solo una semana. Como ninguna lo podía hacer feliz, las dejaba. Si usted es uno de esos que sueñan despiertos, necesita un colirio del Espíritu Santo que le limpie los ojos. Las fantasías pueden destruir lo que quede de su matrimonio. Jesús dijo que sacara el ojo y lo echara lejos. Dice sencilla y claramente, ya basta, deténlo, córtalo, no más. No más fantasías malas, no más revistas y películas sucias ni ojos desvergonzados. Arroja lejos ese ojo derecho. No dejes que esa pasión te gobierne más. Arráncala del corazón. Jesucristo no le da excusas. Dice solamente que la rinda o si no se pierde. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Uno puede orar, pedir misericordia, rogar por la gracia, excusar la pasión como debilidad, decir que uno es incapaz de luchar y aún que es obra de Dios y no propia. Sin embargo, Jesucristo dijo, sácalo y échalo de ti. No se nos mandaría a hacer lo imposible. Tiene que ser posible porque Él nos dijo que lo hiciéramos. Pero no queremos luchar contra el pecado. Al contrario, nos hundimos en el sillón frente a una película de la televisión, sintonizamos algo vil y oramos, Dios, ¿dónde está tu poder? Líbrame. Nos acercamos a un puesto de periódicos, tomamos una revista sucia y susurramos, oh Señor, ¿dónde estás? Escuchemos la advertencia de Cristo. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 28 La mayoría de las personas admitirían que un amorío secreto destruye la confianza y arruina el matrimonio y que fuera de la gracia de Dios nunca es lo mismo. Sin embargo, el mirar materiales pornográficos para hombres o mujeres codiciando las imágenes tiene el mismo efecto. Es la misma infidelidad. Igual sería que hubiera tenido relaciones físicas con una prostituta. El adulterio mental acabará con su relación conyugal. Lastima los matrimonios porque el cónyuge no puede dar la medida de lo que se ha visto. El diablo dice Oh, ¿te has dado cuenta que tu cónyuge está muy gordo? Mira con lo que te casaste. Se hacen las comparaciones y lo que uno tiene parecerá incomparable con el producto de la fantasía. Entonces uno mira y deja vagar los ojos porque su cónyuge no puede satisfacerlo. Satanás le ha corrompido la mente y lo hace sentir engañado. Ahora, sobre el tema de la masturbación, aún hay autores cristianos que han escrito que es un medio aceptable para aliviar la tensión y que no es fornicación. Hay cristianos solteros que no consideran pecado ese placer mientras esté todo en la mente. Amados, pero la palabra de Dios la considera un abuso de sí mismo. Pablo, que era soltero, dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9 27 Pablo dijo luego, yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6 12 El peligro para solteros y casados es que tales pasiones y hábitos controlan y dominan el cuerpo. Huid de la fornicación, dice la palabra. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6 18 al 20 ¿Puede Dios mantener puros a los solteros? ¿Puede el darles ojos de pureza? Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída dice la palabra gloria a Dios y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría ese es nuestro señor Judas 1 24 a la mujer soltera o divorciada él le dice no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste el espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo Isaías 54 del 4 al 6 a los jóvenes les dice David Amados si no se arranca la piedad que ve el ojo todo lo que hay en uno se vuelve nulo Lucas 11 34 al 35 dice la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas apareció un artículo en un periódico dominical reciente que ilustra bien estos versículos se refería a una estrella de cine que se enamoró de su galán pero no fue correspondida él era amable y ella confundió la amabilidad con el amor él tenía otra novia la actriz se obsesionó tanto que perdió el uso de la razón y le envió una muñeca desfigurada dejada a la entrada de la casa de él y lo perseguía con llamadas telefónicas y cartas la policía la detuvo para interrogarla su pasión le había destruido la vida y ahora de eso habla la palabra la maldad que el ojo no deja ir y se convierte en una obsesión toma el control y se pierde todo el sentido común las personas inteligentes hacen cosas estúpidas y peligrosas la mente el cuerpo y el alma y el espíritu llegan a estar todos llenos de tinieblas de maldad una joven me contó que su amor por un muchacho la estaba destruyendo sentía que perdía el control de la mente por estar soñando mientras en cómo sería su vida con él le hablé al joven y se quedó sorprendido él dijo nunca le he dado razón para pensar que la amo nunca hemos salido juntos la he visto solo dos veces ahora ella amados está al borde del suicidio por su obsesión y él sufre porque no fue culpa suya sino del ojo de maldad de ella porque insiste tanto cristo y manda que se saque esa maldad se termine y se arroje lejos porque él conoce las tinieblas horribles y la confusión que inundan a la persona todo lo que hace tendrá una mancha de maldad no podrá escuchar la palabra de dios la luz que cree que tiene dentro se convertirá en oscuridad le pasarán por la mente pensamientos horribles de maldad la persona se vuelve capaz de mentir engañar tolerar llamar mal al bien y se pervierte en todos sus caminos tal persona dice tal vez si hay algo que me controla los ojos tengo la vista puesta en algo o alguien pero no puedo detenerme ni aflojar cristo no dijo que sería fácil sino posible él dijo mejor te es entrar en la vida cojo o manco que ser echado en el fuego eterno mateo 18 8 tal vez acabe usted con el corazón quebrantado o cojera emocional pero es eso o el infierno si puede ser como morir algo morirá en uno pero tiene que salir o si no se condenará el alma leí un sermón de un predicador famoso de nueva york predicando en una catedral dijo no repriman esos sentimientos profundos denles rienda suelta entréguense a ellos pues de lo contrario ustedes destruirán su personalidad amados ese predicador va a tener que enfrentarse a un ejército de almas condenadas en el infierno que no le darán reposo por toda la eternidad por haberles mentido Cristo dijo sácalo y échalo de ti hemos escuchado el sermón ojos vagabundos de David Wilkerson interpretado y traducido por José Andrés Bolívar Reina canal gracia incomparable tv luego de escuchar este precioso sermón que nos ha hecho conscientes de muchos pecados e incluso ocultos de muchos de nosotros vamos a orar por unos minutos y pedirle al Señor que sea en su gracia dándonos fortaleza para cada tentación que se nos presente como creyentes amado Padre Celestial gracias te doy en este día Señor tú eres el que reina sobre todas las cosas y te pedimos oh Dios te rogamos Señor te imploramos Dios mío que gobiernes nuestra vida Padre Celestial que el Espíritu Santo Dios sea fortaleciéndonos en momentos de dificultad en momentos Señor de tentación en momentos de prueba oh Padre Celestial que tu palabra oh Dios sea la ley de nuestra vida Señor que nos deleitemos en ella que crezcamos en la convicción de que tú oh Dios eres suficiente para todos nosotros oh Padre Celestial haznos anhelantes de tu amor haznos anhelantes Señor de la comunión contigo oh Padre Celestial que cada momento que oremos sea un momento glorioso en el cual oh Dios podamos fortalecernos espiritualmente oh Padre Celestial ahora oro por cada uno de los que están oyendo este mensaje a través de este canal Padre Celestial seas tú fortaleciendo su vida sus ministerios sus familias en este día Señor gracias te doy oh Dios por cada por cada hermano que está aquí Señor escuchando esta transmisión oh Dios tu palabra es verdad oh Padre Celestial y tu palabra dice que cada dicho de tu boca no caerá por tierra Señor Padre Celestial yo sé que si tú has permitido Señor que cada uno de los que están escuchando este mensaje puedan recibirlo tú has tenido propósito Dios oh Padre Celestial te ruego que cumplas el propósito en cada uno de mis hermanos que están sintonizando este canal gracias Padre Celestial por tu Espíritu Santo quien siempre nos está exhortando y llevándonos oh Dios de gloria en gloria oh Padre Celestial y permite Señor que nos podamos reencontrar en un nuevo video con cada uno de mis hermanos gracias te doy Dios en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo Amén gloria a Dios aleluya maranata Cristo viene doy las gracias a cada uno de ustedes por haber estado en esta transmisión un abrazo muy fuerte a todos ustedes gracias por los comentarios gracias por todo el apoyo que ha recibido este canal Dios ha glorificado de forma muy grata recibo testimonios de muchos de ustedes los cuales le es de mucha bendición cada mensaje que se sube y si este mensaje ha sido de bendición para ti compártelo con un hermano que tal vez necesite de esta palabra sé tú de bendición sé luz y sal en este mundo que cada vez se está corrompiendo seamos luz y sal que Dios te bendiga hasta pronto y sal